A ver, vamos a nueva tarea de Westside Piers Estoy grabando, no sé, porque siempre me fijo si estoy grabando Y siempre lo digo, en todos los videos digo Porque siempre la cago Empiezo a grabar, o sea, supuestamente a grabar Empiezo a hablar, tranquilo, empiezo a hacer las cosas Y cuando miro, me dice presionar hasta el teclado para comenzar grabación Entonces miro y digo Tantos videos que subiste y todavía no te olvidas de apretar el botón para grabar Ok Lo que dice, llega a la terminal de datos SHD Acá habrán escudos en esta Escudos, digo, habrán Habrán jefes en estas cosas, en estas misiones Porque nunca hice estas misiones, hice creo que dos Y después nunca más en la vida hice Me decían en los comentarios que los jefes de resistencia Impiden el intento de hackear el enemigo Oh, shit Que los jefes de resistencia sí contaban para el escudo Así que What? Oh, no, tengo el set que no es, boludo Salí de ahí Oh, y ahora estoy en combate para cambiarlo, bueno No pasa nada O sea, no tengo cura Pará, iba a decirles algo Vamos a quedarnos acá Vamos a matar a esos de la granada Y van a... Oh, barbaridad, amigo Oh Salí de ahí Eso no es para vos Dale, men En serio Me van a matar, boludo Se jodió con el mismo U-Moder ¿Cuánto tiempo más? 20 segundos Ok Acá no viene jefe O sí No sé si viene jefe acá ahora No vienen jefes Fuck O sea, el piso El mapa que siempre hago en resistencia es el portaaviones Pero creo que voy a cambiar un poco Voy a hacer el otro este como es El muelle no sé cuánto Ese lo hice una vez en mi vida, creo La idea es solamente llegar a las oleadas de jefes Que creo que te vienen de a tres jefes, ¿verdad? No me acuerdo No me acuerdo exactamente Pero creo que... Oh, Dios Oh Creo que vienen de a tres jefes Si no me equivoco Dale, boludo ¿Cuántos enemigos? No, mira más ¿Me puedo cambiar el set? Sí Nice Ok Vamos con el atacante No, para Voy a suscribir esto Por las dudas Oh, no, está bien Pensé que la había cagado Oh, sí Ah, no, está bien Pensé que había guardado Encuentra y elimina Uh, este de jefe no es ¿Sí o no? Tengo unos 80 metros acá A ver Ay, ojalá que sí, boludo ¿O no? No sé Sé que hubo una misión que hice una vez Oh, sí Hice una misión una vez Que era de matar los jefes Y es esta Es esta Oh Gracias Boludo Todo fríamente calculado Ok Vamos a agarrar esto No me sirve para mí ninguna Pero no importa Eh, ¿esto es por tiempo? No, ¿no? Así que tenemos que matar tres jefes Pienso yo que estos dos restantes Son jefes también Y tenemos cinco Bueno Dale, men No quiero matarlos, men Vamos a quedar con ocho jefes Nos van a faltar dos Así que Lo completamos con resistencia Pero bueno, boludo Justo nos salió esta misión De la nada Así de gratis Ah, este es un gordito Vamos a acercarnos Y lo vamos a disparar justo con La escopeta en todos los huevos Joya Joya Ah, no No hice nada Qué mal que estoy de puntería Dale, boludo No le estoy pegando ahí No le pegué Bueno, está Listo Bien La última vez que vine por acá Que ahí vine A ver Hace Hace unos días vine por acá Y Nunca me apareció esta misión No sé qué era que estaba haciendo Creo que era recolectando los Los celulares Y nunca me apareció Oh, Dios mío Tranquilos, men Y nunca me apareció esta misión Me apareció otra de los drones Otra de limpiar Uy, qué mal que estoy para controlar Estas armas La de los drones Después Uy, es este, boludo Es este Duele Uy, me metí el botiquín justito What, qué son estos bichos, boludo Tranquilo, men Bien, tenemos tres jefes de gratis Tranquilo Bien Bien, 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 bien Los jefes vienen cada cinco rondas ¿Verdad? No me acuerdo mal Y necesitamos dos jefes Si vienen dos jefes en la primera ronda de jefes O sea, en la ronda oleada cinco Sería perfecto Y si no Vamos a tener que llegar hasta la ronda diez Me acuerdo que la última vez que hice esta misión O sea, que hice resistencia Me morí por los paleros esos Por los muchachitos que tiran Que tiran Eso mismo Me morí por esos, boludo Me encerraron en un rincón Tipo, se venían de a cuatro, creo De a cuatro o cinco Y yo estaba, tipo Ok, para Déjame matar a estos muchachos Y después se me habla Estaba en un rincón Por ejemplo A ver Me voy a matar porque vos sos muy peligroso Estaba tipo acá Y me pegaron un piñazo Me empujaron hacia acá Y después el otro me pegó Y me empujó así Hacia acá Y ahí Me mantuvieron en el En la esquina Hijo de la madre No me vas a hacer ese juego Me hicieron eso, boludo Y me mataron Me sacaron la ulti verde Me hicieron de todo Me violaron Bien, vamos a abrir esto Si nos vamos hacia afuera Es el calor acá adentro Interferencias Bueno Olea cinco, ¿no? Olea cinco ahora Necesitamos jefes Necesitamos jefes Por favor Vengan que necesito A ver Nos contó aquellos, ¿no? Los que hicimos en la misión Tuvo que haber contado Sí, sí, sí Nos faltan solamente dos Nos faltan solamente dos Bien Me pega aquel De verdad que le voy a matar a este primero Dale, men Morite Joe Ferro Este no lo habíamos matado En una misión ya Bien Nos falta solamente un jefe Y estamos Estoy torcido Estoy sentado Más torcido Voy a quebrar la espalda A ver Vamos a matar a este Que está Un poco denso Vamos a matar a este Uy, no le veía la cabeza Bien, estoy incendiado Pero como el atacante Nos carga un montón de vida No nos vamos a preocupar demasiado Vos te vas a morir Antes de explotar al lado mío No, se murió Ok Como tenemos escopeta por todos lados Y me están matando No quiero que me saquen la ulti Oh, shit No, no me vas a incendiar, men Wow, la estoy sufriendo En la octava bleada, boludo Soy buenísimo en este juego Man A ver, a ver, a ver Vamos a tener que morirnos Porque Bien No, hijo de la madre Me pego una trompada todavía Este lo voy a matar con esto Tengo un poquito más de Regeneración de vida Bien Man La sufrí, eh ¿Qué querés que te diga? La sufrí mucho La sufrí bastante Bien Quedan dos Quedan Chuu Esto vamos a matar lo normal Perfecto Voy a activar Un pulso de esto Que tengo 7500 puntos Para tener un poco de idea Y bien Ya vamos a Empezar a disparar Porque Si regeneramos vida Hijo de la madre Esto es un bicho bravo No, no, no No, no Me acabo de acordar Que la ulti verde No te salta Cuando hay contaminación Especial La putísima madre Que te recontra Mil parió Ok Nueva tarea Westside Pierce Llega al punto de reunión Punto de reunión ¿Hay jefes ahí? Vamos ahí ¿Qué dije yo boludo? Hace un rato dije Siempre me fijaba Si estaba grabando ¿No? ¿Y qué acabo de hacer? Dejé de grabar Aperte el botoncito Para dejar de grabar Me fui a buscar algo Para tomar Volví Y ahí Me puse A comentar otra vez Y a A jugar Me puse Justo me faltaba un jefe Nos vinimos a esta misión Para matarlo Todo lo más bien Comenté que lo blanco Que estoy Otra vez Porque Ahora me di cuenta Que es esa ventana Que me deja así Cuando voy a apretar El botón Para dejar de grabar Me fijo Y decía Iniciar grabación No puedo ser más pelotudo Eso Es bonito ¿No? Que bonito Ser pelotudo Acabo de sacar el escudo 10 de 10 Me acaban de dar Una caja de escudo Desde Division Estaba limpiando un poco Para abrirlo A ver Caja de escudo Desde Division Vamos a ver que me sale Estoy grabando ¿No? Sí Vamos Gracias Pistola de atacante Llave descifrado 3 Y tengo otra Creo ¿No? No tenía otra Caja de escudos Yo no había abierto La última que hice No entiendo Oh Acá está Porque estaba lleno Bueno Vamos a abrir Esta Esta es la que me dieron recién Una rana toro Guantes vigilantes ¿Cuántas llaves? 3 llaves 2 fénix 2 fénix Tengo Que blanco que soy En la grabación Por dios Tengo que cerrar esa ventana Cada vez que grabo ahora Ahora De día Cada vez que grabo de día Tengo que cerrar esa ventana Porque me voy a ver siempre así Y más con esto blanco Parece que estoy muerto Boludo Tengo lleno los fénix Voy a tener que ir a gastar en algo ¿Cuántos fénix acabo de dejar acá? 4 mil ¿No? 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 ¿No?